Creo que una estrategia es consolidar una hipótesis periodística lo suficientemente sería como para que dé, al menos para poner al presunto contra la pared. Me ha ocurrido un par de veces en estos casos de los que hablé, en los que yo, digamos, el gran momento de esas indagaciones periodísticas fue cuando descubrí que sí había tema, y que sí había tema justamente porque lo novedoso estaba de lado frente a los clichés normales que manejaban los periodistas, entre comillas, especializados en un tema determinado. Entonces, clave, clave, primero tratar de configurar una hipótesis, lo que implica, en términos militares, infiltrar las compañías, a veces uno tiene amigos, a veces un familiar trabaja en una determinada empresa o en un determinado sector donde se escuchan informaciones, donde se dice tal o cual cosa. Y hay que hacer un trabajo previo de indagación, de confirmación de hechos que nos permita consolidar al menos una hipótesis con la cual uno ya llega a preguntarle a alguien mire, tengo esta información, usted hizo esto, debo de hacer esto, etc.